Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Nadia, ¿cómo estás? Hola, amiga, bien, gracias a Dios. Hola, Jessy. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todas? Bien, gracias a Dios, amanecimos bien trabajadas las dos. Oh, sí, como siempre. Así es, con muchas ganas de cocinar. Hoy día vamos a cocinar escabeche de pescado peruano, a nuestro estilo. Bueno, a tu estilo, amiguita. Así es. Sí, es peruana. Así es, entonces, pues, acompáñanos a cocinar y también ayúdanos a compartir video. Y vamos a empezar, ¿ok? Vamos a usar esta plancha eléctrica, bien práctica y bien útil en la cocina. Viene con la tapadera de cristal. Así es que vamos a usar nuestra plancha. Vamos a usar nuestros ingredientes para el escabeche. Es pescado, lo vamos a usar pescado pilapia. Pueden usar otro tipo de pescado. Este, este es el pescado que vamos a usar ahora. El ingrediente es también el chile amarillo. Es ají o chile amarillo. Nosotros le llamamos ají amarillo. También aquí tengo una taza de caldo de pescado. Y es el chile molido o ají molido amarillo. Ese es el ají panca que nosotros lo llamamos. Pero es el ají ancho. ¿Chile ancho? No, guajillo. Guajillo. Como chile o guajillo, sí. ¿Ok? Pero, este... ¿Aquí ya lo venden, amigas? Sí, sí, lo puedes preparar. Nosotros, eso lo preparé yo. Pero también ya lo venden preparado. ¿Me pasas los chiles para la cara? Sí, esto va a ser mi amiga en cuadritos, en larguitos, tiras. Como Luciana. Como los ingredientes también entra el comino, pimienta, orégano. Vamos a usar el aceituna negra. Y aquí tengo también vinagre tinto. Y voy a usar un poquito de Ainomoto. Sí, ese es también peruano. También venden aquí en las tiendas. Este es glutamato de monosáudico, algo así. Usan en la comida china, ok? Pero me gusta usar para darle sabor. Ok, y vamos a usar aceite. Y también ajo. También vamos a usar ajo. Y ahorita ya vamos también, va a entrar lechuga, camote cocido, zampuchado. Y huevo. Cebolla morada. Y cebolla morada también. Ok, aquí ya lo tenemos listo. Ahorita mi compañera va a picarlo. Entonces, vamos a empezar. Primero vamos a freír el pescado. Nada más voy a agregar un poquito de aceite aquí en la plancha. De por sí, esa plancha no le quita que estés agregando aceite. Normalmente se empaniza este pescado para que puedas freír. Pero en este caso no voy a empanizar porque, pues, más que nada lo empanizamos para que, para que no se pegue, ajá, para que no se pegue el pescado, ok? Entonces, en este caso no lo voy a empanizar. En estas planchas le gusta freír pescado porque no se, no se pega, ¿verdad? Fue bastante adherente. Así es. Entonces, este pescado aquí está. Nada más tiene sal, pimienta y comino, ok? Entonces, para darle sabor. Ok. Compartan el video, chicas. Ayúdenos a compartir. Así es. Dale like, déjanos un comentario. Y díganos de dónde nos estás mirando, que nos miras de aquí mismo, de aquí en nuestra vecina. O si miras de otro estado, de dónde nos miras. Hoy dejamos descansar las recetas milicianas y decidimos que Airecita nos comparta una receta peruana y eso es lo que estamos haciendo. Así es, estamos haciendo a pedido de compañeras porque ellas dicen, este, no, vamos, ahora sí que vamos a cocinar, este, comida, ¿verdad? ¿verdad? Así es. Entonces, nos tocó hacer, vamos a complacer a nuestra compañera. Esta plancha eléctrica antiadherente, pues me encanta por lo mismo que puede, puede entrar la comida, este, en muchas cantidades. Aquí entró, son pescados grandes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pescados que dan ya grandes. Están, este, están grandes y se cocinan bien rápido. Eh, Mariecita, ¿qué más puedes cocinar aquí en, en la plancha eléctrica? Uh, panchitas que hemos hecho, enchiladas, tacos, este, pano para tacos, este, al pastor, panchitas de camarón, de porca, de camarones, eh, hacen el desayuno, que son, este, los huevitos, ¿verdad? Los huevos, el ajil, el ajil, ¿no? El ajil, el panchil, el panchil, el panchil, el panchil, el panchil, el panchil, el todo, el todo es muy práctico. Esta, 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 la escuela, pues mira, te la llevas allá afuera a la yarda y te pones a saltarme también. Por eso me encanta, por que ya, ya viene el veranito y la podemos sacar allá afuera, este, y cocinar allá afuera. Yo ahora tengo fuerza, ¿verdad? Sí, la tenemos en especial por 2.49 más casi el lío, así que si la quieres, déjanoslo aquí en los comentarios. Y pues, con gusto, con gusto te atendemos. Así es, ok, entonces, este, esto puede subir la temperatura, puedes bajar la temperatura, así que, este, puedes graduar. Cuando ya se calienta, solito se va a apagar, porque, porque ya llegó al tope del, del, este, de lo caliente, ¿verdad? Por eso, entonces, ok, aquí falta que se dore un poquito, que se dore para que así pueda, para que salga listo. Amiguita, ¿esto es un acompañamiento, o te lo vas a agregar, o cómo es esto? Este camote es el acompañamiento, del, como el arroz para nosotros, yo creo, las cosas. Sí, esto se puede comer también con arroz, pero, eh, en este caso, este, cuando vamos a hacer un camote, puedes agregar para acompañar papa y camote como te guste. Y, este, este, dependiendo del gusto de la persona. Aquí vamos a hacer un guisadito en nuestro sartén, vida sana, de 14 pulgadas. Bien práctica, esto me gusta, porque es uno que es anchito, extendida, y, pues, vida sana, ¿verdad? También, allá nosotros hacemos, este, este, este escabeche, bueno, mi abuelita, yo vivía con mi abuelita, tía abuelita, este, lo hacía de, ¿cómo se? Purel, es el pescado purel, y me encantaba, porque este escabeche, es como así con un medio oscurito. Ay, a mí me encantaba también que mi mamá descubriera a mi abuelita. Yo pienso que debería haber, es el de mar, ajá, es el de mar, es el de mar, sí, y fíjense que, este, y sale delicioso, y este escabeche se, se guarda para el día siguiente, cuando es el día siguiente, este, está más sabroso, porque, ajá, porque ya absorbió todo el juguito del, del aderezo. Se concentró, ¿verdad? Se concentró, ajá, es que vamos a agregar aceite, ay, no, no, nos comíamos con pan en la mañana, con café, riquísimo, delicioso, eso se me quedó grabado en, en la memoria. Es un buen comodidad favorita, yo creo que sí. Sí, se me quedó grabado eso que hacía la abuelita, ajá, es que vamos a agregar ajo, ¿ok? Ajo fresco, como unas, dos cucharadas, ajá, como dos cucharadas de, de ajo, vamos a sofreír, ustedes saben que el ajo da muy bien sabor a la comida, da muy bien sabor, lo vamos a dejar que se dore un poco. Ajo fresco, el ajo amarillo, como unas, dos cucharadas, ok, y dos cucharadas y medio. Amiga, ¿puedes botar el pescado? Así, de lo que está buscando, del medio. ¡Ay, que rico huele! Sí, huele rico, van a ver, van a probar y van a probar, ajá, y ahora vamos a agregar también como dos cucharadas de, eh, aquí panza, que lo llamamos, pero recuerden que le pueden usar el otro chile guapillo, ¿ok? Así que, listo, lo puedes preparar, bueno, nosotros ya lo preparamos, ya que también, acá tiene un panza de, de, de chile, ¿no? Sí. ¿No? Vamos a sofreír, ¿ok? Vamos a sofreír, esto que se sofreía, ya está saliendo el olorcito, vamos a agregar como una media cucharadita de orégano, el orégano le va a dar mucho sabor también, es orégano fresco de chastra, y vamos a agregar también el, el pimiento, no, el comino, vamos a agregar comino, así como media cucharadita también, calculando. Yo creo que en la media cucharadita gusta bastante comino, ¿verdad Nadia? A mí también me gusta mucho comino, vamos a agregar comino, el orégano, y la pimienta. Sí, eso no puede faltar en la receta de nosotras. Sí, ¿verdad? Sí me da cuenta. Ok, entonces, ¿ya luego te has hecho todos los pescados? Ya, mira, ok. ¿El huevo lo menos vas a partir en dos o no? Sí, parte los dos. Vamos a agregar a la cebolla, vamos a agregar el vinagre tinto, ok, para que, así se quede, para que se ponga, así como probante. Una duda, mira. ¿Este vinagre es dulce o como el otro, regular? Es como regular, pero tiene un sabor especial. ¿Balsámico? No, es balsámico, te voy a enseñar después el botecito, ok. Mira, ya agregué el, 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 el azul amarillo, para que se suspegue aquí. Aquí nomás encontré este congelado, porque aquí no hay este fresco, ¿verdad? lo mandan lo rayas de Perú así que nomás que se den dos días congelado lo traen congelado lo traen si hay pero es congelado ok entonces ya vamos a sofreír esto que se sofreía un poquito más ¿quieres enseñar los especiales Nadiecita? claro que sí nada más para recordarles que tenemos muchos muy buenos especiales ok empezamos con la plancha aprovechen aprovechen porque su precio regular es de 399 si de 399 y ahorita nos lo pusieron en especial es en 249 macazas de envío o sea casi la mitad así que aprovechen contamos también con el especial de la olla de 9 cuartos ya son inoxidable clásica muy bonita y grande esta está aprovecha y chica voy a agregar la cebolla ok para que se sofrea bastante cebolla lleva ¿verdad? si si lleva bastante cebolla por lo mismo del este porque ahí va a haber mucho pescado entonces por eso tiene que calcular tenemos que calcular este 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 ya se puso lo he hecho bueno si hacinado lo he hecho pero la otra se lo viste aquí cámela ya la me he hecho 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 eso se va a hacer así como un poco sofrito sofrito pero no cocinado ok para que salga así medio crocante vamos a subir la temperatura en este caso para que queda rojito entonces si ya huele de la licuadora ok su precio regular de nuestra famosísima licuadora no de la licuadora este de de la licuadora la tenemos ahorita en especial en 439 chicas de 619 la tenemos ahorita por 439 así que también aprovechen si quieren tandas chicas mándenos mensajes ok ustedes tienen tandas verdad chicas si este ponemos a hacer ponemos de acuerdo y se hacen en tandas aquí está para quien no la conoce pero yo porque ya conoce este super buena garantizada chicas 5 años de garantía de 1500 de 1500 voltios 5 años de garantía en ella puedes hacer chocolate abuelita en 7 minutos acol de elote avena calientito si salen ahí esto te sale y también el chile guajillo no necesitas colarlo porque todo se lo tritura muy bien y también pueden usar hielo y hacerse con el tipo por eso sale muy bueno chicas desde todo lo puedes usar frito, caliente o algo largo si buenísima ok tenemos nuestra comota también batidora batidora de mostrador de 7 cuartos ah ok ahorita voy a agregar el caldo de pescado ok y también vamos a agregar la sal no es sal vamos a agregar un poco de sal porque el caldo de pescado no tiene no tiene sal después vamos a ver el video y también agregué este el ainumoto para darle sabor yo casi siempre uso esto nada más para darles saborcito a la comida pero es dependiendo de cada persona que quieren poner ainumoto ok si no te gusta simplemente lo pita aquí también se puede agregar un poco de chuño o un poquito de harina para que pueda espesar un poquito pero yo creo que no se van a quitar porque sigue como los ingredientes está espesito les vengo a enseñar aquí el caldero de 11 cuartos de vida sana también tenemos tandas chicas y se animan ahorita también están súper ofertas súper descuento este lo tenemos por 229 amatachas y envío que lo tienen que hermoso para que hagan su posol y aquí le caben dos matas de maíz que también hemos hecho tamales ¿verdad? hemos hecho tamales enseñarles así para que vean el tamaño y el hondo miren está tan hermosísima para que puedan cocinar caldo el hoste con su válvula chica ok esto lo vamos a sacar aquí ok tenemos que poner aquí en fila porque ya vamos a agregar el adreso aquí tienen que poner en un puente ok en un puente que es de todo ya la bien aquí en un puente esto vamos a dejar que hierva como unos cuatro minutos nada más ok miren le caben uno dos tres cuatro cinco seis siete filetes así vamos a poner nada más cuatro minutos que hierva a vapor le dé un arbolcito para que que dé un arbolcito nada más a ver yo no si no no si hay es la olla la clásica de nueve cuartos que le salió al no 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 tránsito también lo puedes avisando bien todo tenemos sambas si tenemos compas encima manda mis gracias o haga porque ya nos necesitamos como uno de los colores de chicas el verde es muy bien sin ángelas no como no está de grande está super espaciosa ¿cuántos colores de alimentación? ¿un pollo, un raro o dos? un pollo un pollo con mucha verdura chicas ahora sí mire mire salió para nos darles este termo es para comidas calientes se tardan 5 horas calientes y 7 horas frío lo tenemos por 74 por si lo quieres miren que bonito está aquí entra como para un plato de caldo me ayuda como para con esta se vea también también a todos este también puede ser por al once de su marido tengo una duda ¿se podrá usar sin este? si, si, si para el agua para el agua eso está super bueno para las personas como mi esposo que trabaja afuera en el conectador aquí echarle agua agua como agua de agua como se llama la roja jamaica jamaica aquí y le va a sacar 7 horas de viña agrega si quieres y con eso va a estar delicioso y suficiente fíjense que cuando yo me voy a la playa yo llevo este fruta picada aquí no lo llevo esto simplemente así uno solo vacío le llenas de fruta esa era mi curiosidad y después si lo pones esto y ya está te vas a asistir wow super bueno ya saben lo puedes usar sin este tazón para que quepa más incluso sopa una sopa aguada ahí de pollo con esa de fideo y cabe bastante como para tres personas como para tres personas o cuantos cuartos de cada una es de son veintiuno cuartos es de me hace que es como de veinti como cuantos cuartos uno punto siete ok es un cuarto y medio de uno punto siete cuartos quiere decir que casi casi dos litros casi casi dos litros y el chico el chico ese es de veintiocho onzas así que si este si esta muy bonita esta hermosa para regalar para día de la madre también mujeres trabajan amigas andando a la oficina son traileras tengo una amiga trailera saludos amiga Rafaela Romana también trabajan este repartiendo productos wow si esta muy bueno este es eterno la verdad es de este esta bien es de ocho cuartos catorce pulgadas miren esta grande esta grande la otra la otra es triple y esta tiene tres papalones plástica aqui en el folleto se ve chiquita pero la verdad es que esta grande y esta nada nos la tenemos por ciento veintinueve esta aun super fresco mas gastas envio podemos enviar a cualquier parte de eeuu ok ok acuérdense también cuenta con es muy delicioso para el aceite si para con la medida del aceite también aquí trae para el comer que es de mi hombre ajá aquí también cuenta con los cuartos es de ocho cuartos dice son doce doce tapas y estas dos tapas y es bien bonito esta entonces esta super buena y bonita miren ya si aprovechenla esta muy bonita y ademas pueden obtenerlo en pago verdad pueden obtenerlo en pago asi es no necesitas mucho nuestra tetera miren nuestra tetera miren lo mas de hacer inocidable de 2.5 cuartos esta bien bien bonita y lo mejor de todo que esta bien barata $69 nada mas porque la compañia cuenta con dos verdad una de uno pude y esta es de dos yo pensé que esta era la pequeña por el precio es la grande si esta grande asi que esta muy bonita si ustedes la quieren aprovechen ahorita que la pusieron tan barata es hacer un oxidable ok no es este es hacer un oxidable asi que para las personas que les gusta poner aca es de silicona para que no se caen y te silva tambien como estais viendo empieza a silvar por $69 nada mas imagínense estaba baratisima la verdad mas tax que el mio verdad porque todo es mas tax que el mio si les interesa pues mandenos un mensajito esta es de 6 cuartos de triple A chicas que hermosa miren en esta esta es de 6 cuartos de triple A chicas aquí le puedes hacer un caldito verdad? un caldito molesto de coles miren yo lo uso mucho para los coles de la niña y esta es la que viene con ella esto es de 4.5 cuartos los dos por solo 249 de precio regular 350 pero en especial 249 más taxas en vivo vale la pena como son de hacerlos tirables uno invierte para su familia ya no usen las ollas de aluminio porque nos hace daño a veces no nos damos cuenta pero cuando estamos lavando el aluminio sale con los plomos eso es químico y también tenemos esta de 10 por 99 dólares y este es un sartén miren que bonito está de buen tamaño no es grande no es pequeño está de tamaño mediano bien bonito está del catálogo compra uno y lleva el otro a mitad de precio por si estás interesado también quiere artículos que quieras y no estén en los especiales esta es la opción chica lo mejor que no requiere compra así es este periodo la verdad que está buenísimo que es súper bueno cualquier cosa por ejemplo pueden agarrarse las tuyas vidas sanas compra uno y lo están estresando así es cualquier cosita así es entonces pues mis niñas ya ya casi casi acabamos a este pescado que está frito aquí vamos y es un pavo verdad vamos a agregar el mis adobo la salsa que está aquí encima para que no se bata si lo vamos a este lo vamos a agregar aquí entonces esta salsa le va a dar mucho sabor a nuestro escabeche oh wow si voy a ver si mira nomás que delicia nomás ahorita van a probar si por nuestra primera vez comiendo esta comida peruana escabeche escabeche de pescado así es que mira esto se deja para el día siguiente para mañana lo vamos a dejar hoy día no vamos a comer entonces esto se deja para el día siguiente tapadito claro entonces el pescado va a absorber todo el jugo todo el sabor así es que pero en este caso nosotros vamos a probar verdad por eso vamos a porque no les voy a dejar con ganas a las amigas es como un tipo taquito mira esta comida si es saludable porque en vez de tortilla vamos a usar lechuga así es entonces bueno ponemos lechuga la lechuga que tú quieras ok en Perú usamos la otra lechuga pero no hemos encontrado así es que aquí no se encuentra todo es difícil de encontrar entonces vamos a servir aquí ok así es que así y después vamos a poner jamur jamur y huevo si y saben que pueden poner papa si ustedes quieren depende de uno papa grita o papa sin una papa cocida papa cocida muy buena esta receta estoy segura que a mi esposo le va a encantar sí y vamos a agregar aquí está eso aceituna huevo puedes agregar más huevo podemos agregar este más aquí así es que vamos a agregar el juguito para que así es no le voy a echar mucha cebolla a ellas porque pues son nuevas no no es el que no les guste nos encanta pero cuando tiene habanero va a faltar el chilito mira o también pueden agregar este chilito acá pero como también van a comer niños entonces por eso que no se hagan mucho ají o que mucho chile mejor cada que le ponga verdad sí eso depende del gusto de uno puede uno puede hacer este estoy impresionada con esta receta peruana espérate que ahora te vas a probar que nos ayudan a compartir los videos para las que nos van a ver mi nombre es Nadia Valdés que es Tenia Ramírez yo hay de hay de ella conza somos consultoras independientes de Princess House de la marca Princess House ayúdanos a compartir mira aquí está bien rápido en nuestra plancha doble eléctrica porque le caben siete de un solo ocho ocho siete o dependiendo del tamaño sí del tamaño ok ahora sí vamos a probar chicas vamos a probar en el nombre sea de Dios amén amén en el nombre sea de Dios a ver vamos a probar el huevo el pescado quedó está bueno delicioso quedó delicioso sí wow sí está rico yummy yummy así es que y el este la aceituna a ver nomás encontré esta aceituna pero hay otro que son en Perú hay unas aceitunas bien grandotas ¿es saladita la aceituna? sí la aceituna está dada porque mi papá lo comía mucho sí mi papá lo comía mucho pero este a mí no el campo me gusta mucho es que hay unas rellenas y todo eso sí es muy bueno ese aceite es bien buena la aceituna es bien buena antes yo lo comía en Perú come mucho con pan con café no sé ya era lo que es delicioso y yo no lo comía pero ahora recién aquí a comer está bien bueno ya nomás este el chilito vean un chilito chile aquí ahí tengo salsa hasta lo voy a sacar bueno pues lo voy a sacar el chile rocoto le voy a sacar a usted muchas gracias amiga esperamos más recetas peruanas así es dejen ahí en el comentario si quieren que Aidee siga haciendo recetas peruanas porque pues ya las mexicanas ya hicimos de todo ahora si quieren peruanas déjenlo ahí en los comentarios adiós eh